Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy os traigo este organizador de mesa que tengo preparado desde hace ya un mes y pico y justo el fin de semana que lo iba a sacar, Retales de Mil Colores sacó lo mismo, que me quedé a cuadros, porque ya saca los sábados y yo los domingos. Así es que lo tenía guardado, pero digo, mira, voy a esperar un poquito, pero ya lo voy a sacar. Solamente quiero aclarar esto, porque luego hay gente que me dice que plagio. Entonces quiero que sepáis que no plagio, que tuvimos la misma ocurrencia y son cosas que pasan y casualidades. Como veis el mío es un poquito diferente, porque tiene en los dos lados almacenamiento y para cerrarlo tengo puesto un clic en medio, un snap, para que se quede sobre la mesa. Así es que nada, aquí os dejo con él, espero que os guste y nada, vamos a coser. Para la labor de hoy he escogido estos tres tejidos. La verdad es que estos encuadritos son bastante sencillos, los tonos les van perfectamente con esta tela, pero quería que un poco más la que destacase fuese esta de flores. Perfectamente esta misma labor la podéis hacer en un tono liso la portada y ya está. Lo que pasa es que ya sabéis que a mí me gusta siempre un poquito complicarme la vida y me apetecía darle algo muy sencillo en patchwork para que tuviera otro puntito. Como os digo, es algo súper sencillo lo que voy a hacer porque tampoco quiero complicar mucho las cosas. Necesitamos tres tejidos o si queréis más, más. Esto luego ya lo combináis como a vosotros os guste. También necesitamos dos cartones. Estos tienen una medida de 25 por 29. Este cartón, como veis, es un cartón súper duro. ¿Veis? Que apenas se dobla. Es muy muy duro. Yo lo tengo de un envío que llegó, que era un cartón súper duro de embalaje. Este tipo de cartón, ¿sabéis dónde lo tenéis? En las cajas que vienen en Mercadona, donde viene el agua de las botellas grandes o así, pues los cartones que vienen entre medias de las botellas son de esta dureza. Son súper duros. Como veis, aquí estoy haciendo fuerza y no se doblan. Si no encontráis este tipo de cartón, os lo digo para que lo podáis encontrar gratis, que ese es muy duro. Y si no lo podéis encontrar, también podéis comprar en cualquier tienda de manualidades o en chinos también lo tienen, que es el cartón prensado. ¿Vale? Que es una lámina así de cartón que no trae el corrugado como este entre medias, sino que es totalmente prensado. Y ese también es bastante duro y os puede venir muy bien para hacer esta labor. Luego aquí, como veis, le he hecho un diseño súper sencillo, que es como un long cabin y aquí en medio le voy a poner un bordadito. Bueno, ya habéis visto el resultado final. No hace falta que os diga mucho. Así es que no. Os voy a empezar a cortar las piezas que nos hace falta. Para hacer cada una de las portadas y empezamos. Estas son las piezas que vamos a necesitar para la primera portada. Esta del centro tiene 14,5 x 18,5. Estas dos de los laterales tienen 4 cm x 14,5. Estas dos de aquí tienen 4 cm x 23,5. Luego tenemos estas dos de los laterales que tienen 6 cm x 19,5 y estas dos de los lados que tienen 5,5 x 32 cm. Vamos a empezar uniendo estas tres, aquí le vamos a colocar a un lado una de ellas y al otro lado le vamos a colocar la otra. Vamos a coser aquí a 0,75, recordad que yo para todas estas piezas cuando hacemos uniones de patchwork siempre le dejo 0,75 de margen de costura. Por lo tanto es justo el ancho de la pata de la máquina. Estos los vamos a planchar con las costuras hacia afuera. Ahora vamos a coser estas piezas, una aquí y la otra aquí. Igual vamos a darle el perpunte a 0,75. Una vez cosido lo hemos planchado con los dobladillos también hacia afuera. Ahora ya le vamos a coser estas piezas aquí. Igual las vamos a coser a 0,75. Ya este lo he cosido y lo he planchado también con los dobladillos hacia afuera. Y ahora ya vamos a coser estos aquí. Igual del mismo modo vamos a coser y a plancharlos también quedando los dobladillos hacia afuera. Pues ya tenemos aquí la pieza terminada. La he repasado un poquito el corte porque esta pieza tiene que quedar de 32 x 27. Luego vamos a cortar otra pieza igual ya lisa en el estampado que más os guste. Y también vamos a necesitar 32 cm de largo por 4 cm de ancho. Y ahora vamos a unir ya estas tres piezas. Vamos a colocar en un lado la portada que hemos realizado, en el otro lado la portada lisa y en el medio la pieza. Cosemos, planchamos con las costuras aquí hacia adentro y ya la tenemos terminada. Voy a preparar ahora las piezas de la contraportada y después acolcharemos esta pieza sobre una guata fina de patchwork. Vamos a empezar a preparar las piezas interiores. Para los dos primeros bolsillos que van a ir aquí, que van a ser los que van a albergar los cartones, le vamos a poner dos piezas de 32 x 27. Que van a ir una aquí y otra aquí. A estas piezas le vamos a hacer en uno de los lados de 32 cm le vamos a hacer un dobladillo, pero un dobladillo súper chiquitito. O sea, nada, le vamos a doblar medio centímetro y medio centímetro. Le vamos a hacer un dobladillo así súper pequeñito. Eso vamos a hacer aquí y aquí. He acolchado la pieza. La he acolchado sobre una guata de algodón fina. Esta es la típica que se utiliza para patchwork, pero es una muy finita. Es solamente para que le dé un poquito de prestancia a la portada, nada más. Tampoco queremos que le dé dureza, ni que le dé mucho grosor, ni nada. Y como veis le he hecho un acolchado. Aquí he hecho unos rombitos y luego en esta parte pues he acolchado acorde a las líneas que tiene. Aquí le estoy haciendo el bordadito de la portada. Y nada, esto ya lo iré haciendo tranquilamente y ahora ya os enseño el resultado. Vamos ahora con los bolsillos. Aquí tenemos las piezas de 22 centímetros por 32 y de estas son cuatro. Dos que va a ser el forro del bolsillo y otras dos que va a ser la parte que se va a ver. Luego, estas tienen un tamaño de 16 por 32. Esto va a quedar colocado de este modo. Se va a ver delante la flor. Luego vamos a ver la telita de cuadros porque la trasera, las traseras son estas que ya tenemos preparadas y va a ir colocado de este modo. Así es que voy a preparar lo primero estos dos bolsillos. Para prepararlos, bueno, en realidad son cuatro porque van dos por delante y dos por detrás. Lo que vamos a hacer con estas piezas es colocarlas de este modo, una encima de otra. Y vamos a hacer aquí un pespunte a un centímetro. Vamos a hacer lo mismo con todas las demás. Ya tengo aquí preparados los bolsillos. Los he cosido, como os comenté, a un centímetro. Después les he dado la vuelta y les he dado una costura de carga al borde, como a un milímetro del borde. Ahora los vamos a colocar sobre la trasera. Eran estas piecitas, recordáis que le hicimos un dobladillo. Vamos a dejar el dobladillo hacia arriba y voy a colocar aquí encima los dos bolsillos. Vale, le voy a dar una serie de costuras. En este le vamos a dar una costura cogiendo de este modo las tres telas, ¿de acuerdo? Y vamos a darle una en el centro, otra aquí y otra aquí. Bueno, como veis este bolsillo lo hemos cosido así en cuatro para tener varios bolsillos diferentes para tijeras, bolígrafos y cosas de ese tipo. ¿Veis aquí que nos quepan así? Pues yo que sé, si metéis el descosedor, bolígrafos, lapiceros, lo que queráis, ¿de acuerdo? Pero este de aquí lo vamos a hacer diferente. Yo este lo voy a hacer a mi gusto, lógicamente. Entonces, en esta pieza de aquí sí que le voy a hacer solamente, lo voy a dividir a la mitad. Pero voy a usar solamente estos dos, o sea, voy a coser solamente estos dos. Le voy a hacer aquí una costura en medio para cerrar este bolsillo y aquí dejar uno más grande y aquí otro más grande. Pero este lo voy a dejar así, tal cual aquí encima, entero. ¿Por qué? Porque yo siempre tengo mi cuaderno. Mi cuaderno en el que tomo apuntes, en el que tomo notas, en el que preparo patrones de tutoriales, todo eso. Un cuaderno chiquitito en el que voy apuntando todo, ideas que tengo y demás. Entonces, me gusta para tener aquí un hueco para poder meter ese cuaderno. Por eso voy a dejar este bolsillo atrás entero. Si vosotros queréis dividirlos más, esto es algo que va a quedar totalmente a vuestro gusto y a vuestro uso. Así es que voy a dividir este de aquí y montamos todo. Bueno, pues veis, ya se ha quedado aquí cosidito al centro y ahora nada, sencillamente lo vamos a montar aquí. Le voy a dar aquí un pespuntito todo al borde para sujetar. Aquí tengo cuatro piezas de tela, como veis, dos parejitas, que tienen 5 centímetros de ancho por 13 de alto. Uno de los lados lo he redondeado un poquito y lo que voy a hacer ahora es dar un pespunte, así, todo alrededor, dejando aquí para darle la vuelta abierto. Una vez cosidos, los he dado la vuelta y planchado y les voy a colocar un snap en cada una de las piezas. También le vamos a colocar un elástico a la portada. Antes no lo enseñé, disculpadme los materiales, pero bueno, lo voy a colocar a 9 centímetros del borde de la portada. Y como veis, el elástico está flojo, no está tirante. Si lo ponéis muy tirante, después al cerrar la carpeta, como va a tener cosas dentro, va a tirar mucho y os va a doblar los cartones que metáis para endurecer. Esto se va a cerrar de este modo. Esto es importante que lo tengamos en cuenta para la hora de colocarlo en el organizador de mesa, porque la idea es la siguiente. Esto va a ir aquí colocado y este irá aquí colocado de este modo, para que tú luego cierres esto y esto es lo que haga la sujeción para que se quede sobre la mesa abierta. Por lo tanto, lo puedes poner después los snaps, pero esto es para que te quede claro la dirección que tienen que llevar las piezas. Tiene que quedar colocado de este modo. Este irá aquí, este irá aquí y tú cuando lo abras, cerrarás de este modo. Y esto será lo que aguante para que se quede el organizador abierto. Obviamente, estas piezas ahora las voy a centrar bien, porque solamente te lo he... Las he colocado así rápidamente para explicarlo. Ahí bien centraditas. Y aquí directamente con esta ya. Ok, pues ya tenemos aquí puestas las pestañitas de cierre. Y ahora ya vamos a irle colocando los bolsillos. Importante, lo primero que vamos a colocar es esto aquí. El dobladillo este os tiene que quedar, veis, como a esta altura, cubriendo un poco el centro. Esta pieza central. Le voy a poner ahí primero un alfiler. Y aquí otra. Y después ya le voy a colocar aquí el resto de la pieza. Y en esta voy a poner la otra del mismo modo. Una vez ya lo tenemos así todo bien sujeto, vamos a coser por este lado. Vamos a coser a un centímetro de margen de costura. Importante, aquí donde está el elástico, siempre dad aquí un par de pasaditas o tres. Para que el elástico quede bien fuerte y luego uno un día vayáis a tirar y os quedéis con el elástico en la mano. Y tengáis que abrir la funda para recoserlo. Así es que nada, voy a coserlo y vuelvo. Aquí, disculpadme, no se ha grabado. Le he cosido una tira de tela a la que le he hecho dos dobladillos aquí a los lados. Era una tira de 7 centímetros por 32 y la he cosido aquí tapando esta apertura. Como veis, la tapa lo justo, para que no se quede abierta, pero nada más. He dado aquí, he insistido aquí bastante en las costuras, porque todo esto, estas piezas de aquí, van a llevar bastante tensión. Porque hay que meterle los cartones y están hechos para que se puedan meter y sacar, para que podáis lavar la labor. Entonces van a llevar bastante tensión. Por lo tanto, hay que insistir ahí bien en la costura. Como siempre os digo, que en los bolsillos también hay que rematarlos muy bien los bordes, porque ahí también sufren mucha tensión. Vamos aquí a darle la vuelta. Ahora ya le vamos a meter aquí los cartones. Entran bastante ajustitos, pero bueno, lógicamente esa es la idea. Aquí esta pestaña hay que ponerla ya por encima del cartón. Así. Y aquí lo mismo. Y aquí la pestaña también hay que ponerla así por encima del cartón, para que quede ya bien cubierto. En esta apertura, aunque queda bastante bien cerrada, lo que he hecho ha sido darle una puntada escondida. Me parecía que quedaba un acabado mucho más pulcro. Como no es algo que vayamos a lavar todos los días, pues bueno, para lavarlo una vez al año, aunque lavaramos la puntada escondida y si la cerremos, tampoco pasa nada. Como veis, para cerrarla le meteremos las lengüetas hacia adentro, la sujetamos con el elástico y ya la tenemos preparada para transportar. Y luego para colocarla sobre la mesa, sencillamente la abrimos, cerramos los snaps de la lengüeta y ya la tenemos preparada para dejarla encima de la mesa con todas nuestras cosas a mano. Así es que nada, espero que os haya gustado, que os animéis a hacerla. Y nada, nos vemos la próxima semana. Chao.